El Pacífico colombiano es una de las más puras expresiones de la cultura afro-latina en América y su cocina mezcla la herencia africana con los ingredientes de la selva, generando deliciosos platos con sabores únicos. Este restaurante, que durante 15 años ha deleitado sus comensales, inició como una tienda de clases de cocina en el barrio Granada y luego se trasladó a Centenario y a Ciudad Jardín, convirtiéndose en el escenario perfecto para mantener viva la sazón de la costa pacífica. Nuestra columna vertebral es el Pacífico y el Pacífico con absolutamente todos los países que bañan el Pacífico. Entonces mezclamos tanto el suroccidente asiático como el Pacífico de toda América, pero lógicamente por las venas de nosotros rueda es el sofrito chocuano y el sofrito vallecaucano y el sofrito de todo lo de caucano y todo lo que es Colombia. Dentro de este restaurante trabajan 80 personas, entre meseros, cajeros y personal administrativo y de cocina, que buscan cada día innovar con su técnica. Camarones, plátanos, arroz teriyaki, cimarrón, ají dulce y leche de coco son unos de los tantos ingredientes que se ven en cada plato de este restaurante que triunfó en los premios La Barra por su trabajo en equipo e innovación. Nos dieron tanto el premio de la región Pacífico como también ganamos el nacional, o sea que mira qué chévere para la región ese premio que es un reconocimiento a todos, toda esta despensa tan maravillosa además que tenemos nosotros como cocineros y como restaurante para poder utilizar. Y el otro fue como mejor chef, también a nivel pacífico y también a nivel nacional, pero ese digamos yo lo considero que es a todo el equipo, porque o sea no existe, cómo puede existir un chef si no tiene todo el equipo para poderlo lograr, entonces es definitivamente un reconocimiento a todos. Otro de los grandes atractivos del lugar es la temática que maneja como los almanaques de otras épocas y platos rústicos, dándole un toque auténtico y único al lugar. De esta manera este restaurante incluye una variedad de mezclas de las diferentes regiones del país y del mundo, con las que logra conquistar a todos sus visitantes y a contribuir con el desarrollo gastronómico del Valle del Cauca. Por su innovación, técnicas y sazón, buena esa Vallecaucano. ¡Gracias!